Hoy vamos a hablar de la pequeña Dulce María, quien desapareció un lunes 9 de septiembre del 2019 en un parque en la ciudad de Bridgetton, Nueva Jersey. En ese entonces la policía estatal había emitido la alerta Amber para la niña hispana. Las alertas Amber se activan en los casos más graves de secuestro infantil en Estados Unidos. Horas después de lo sucedido se divulgaron varios videos poco antes de que la niña desapareciera en el parque. En el comunicado emitido por las autoridades describieron a Dulce como una niña hispana de cabello castaño, ojos marrones, de aproximadamente 3 pies de altura y entre 60 y 70 libras de peso. La madre de la niña, Noema Alaves, de 19 años, le dijo a la policía que Dulce y su hermano menor de 3 años de edad corrieron a jugar al parque mientras ella se quedaba en su vehículo con otro niño de 8 años. Familia de la mujer, aseguró la policía. Poco después, el niño regresó corriendo al automóvil sin su hermana. Acto seguido, la madre fue en busca de Dulce y al no poder localizarla llamó inmediatamente a la policía. La búsqueda de Dulce María Alaves, de 5 años, en su sexto día ofrecieron una recompensa por 35 mil dólares. Aunque sin pistas importantes ni sospechosos hasta el momento, las autoridades aumentaron la recompensa por cualquier información sobre su desaparición. También fue incluida en la lista de personas desaparecidas o secuestradas del FBI, y las autoridades locales se habrían pronunciado y habían dicho que todas las teorías sobre lo sucedido seguían bajo consideración. Detectives creían que Dulce María fue tomada por un hombre no identificado, de piel clara, posiblemente hispano, quien vestía una camisa negra, pantalones rojos, con zapatillas de deportes naranjas, de contextura delgada y con acné. La familia publicó un audio de la voz de la pequeña para ofrecer más datos para identificarla, pero la desaparición de Dulce María sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Y este es el único audio de la pequeña que se conoce hasta hoy. Ya son más de tres años de su desaparición. Aunque las fuerzas de las autoridades no han sido suficientes para hallar o al menos saber qué le pasó a la niña desaparecida, su recompensa es de 75 mil dólares. ¿Usted qué piensa que le pasó a la pequeña Dulce María? Déjenos su comentario. Y si aún no estás suscrito en nuestro canal, te invitamos a hacerlo y también activar la campanita. Somos más que noticias, más que entretenimiento, más que deportes, somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.